para formar que a los éste va a estar en youtube así que aquí entrevistando como te llamas dale adiós Mauricio cuánto tiempo tiene de estar trabajando coco 20 años 20 años y no te aburre la diversión este palito está algo alto y para que vea la gente ahí como el hombre aquí se gana la vida y hace un trabajo de que no muchos lo quieren hacer va porque no es fácil el que el más mejor que no se trepe porque es peligroso dale ya así que aquí vamos solo mírenme no porque ayer le hizo ayer le hizo no si una de las cosas que requiere bastante que sean fuertes de las manos para poderse trepar a largo que pueda más de que el peso que él tiene en segundos no rapidito de trabajo solo ponte a pensar allá en la ayuda de cortando palos y allá son pero también hay palos altísimos y no es solo de cortar sino que ver cómo se va a cortar sin golpear alguna cosa ahora mi pregunta es nube de la que va pasando pasando allá por volcán o es que esté echando humo miren el volcán hay auto listos señores para que vean que no exageramos echando humo ayer iba si humo es porque ayer era una nube que iba pasando y me equivoqué así que ahora pueden ver que el volcán está haciendo violencia miren qué pulido eso en vivo acá para que vean de qué en lo que estamos bajando los cocos el volcán está haciendo de la suya ve está haciendo huelga porque lo estamos dando los cocos si es humo que está echando si porque te fijas que va creciendo si va creciendo la humazón del volcán ve hoy si ve a la suegra le gusta ver que el volcán eche humo mire mira el volcán hoy está echando humo decirle que se mete como para allá así para allá que se mete ahí porque estamos porque después va a tener que salir ángel y puse la troca aquí porque vamos a ver si le damos cable al al carrito ven acá estamos en la baja de los cocos estamos viendo el volcán haciendo erupción manuelito casi le llega a la contada de los cocos josué dice que quiere comer tamales cuántos tamales te va a comer josué unos 10 unos 10 eso así se habla eso me gusta ver que con confianza diciendo voy a comer 10 a 20 tamales dice como pueden ver acá la atardecer en el salvador es una lindura acá y ustedes de que vienen vienen de moler la masa el del molino ve para los tamalitos ve miren ya van a ver tamalitos de elote así que la vida está bonita señores miren y luego como les va el paseo bien la alergia mira los cocos el volcán te echando humo por fin lo mismo si es humo este aquí lo tengo grabado talito que mira que anda él el muchacho bajando los cocos y ahora van a ver los tamales va eso a cualquier como eso de las ocho las nueve estamos comiendo tamales eso así se habla solo miren ve a no al cortar los poco más a bajar los cocos lo único que me duele el pescuezo así voy a poner le vamos a robar la silla a la suegra no hayan o para no hayan no hayan el aceite no hayan el aceite no hayan el aceite no hayan llevan el carro o no los primeros hay que dar la cuenta a ver cuántos salen porque en total decíamos que unos 200 200 en total no salen los 200 por todo faltan tres palos acá y aquel chiquitito yo digo que sirio si por todos salen y salen sí sí ¿Cuántos libros encuentras? Vamos a acercar un poco la cámara para que puedan ver el bajacocos allí, miren, miren, no es fácil estar ahí arriba, si aquí abajo se ve facilito, ahí viene otro gajo de coco, miren, miren, ahí está. Hoy te va a tronar pelando todos los cocos, va a tener que tener la piedra de afilar aquí. O vamos a poner acá la que pele de coco. O bueno, que hoy ahí está el machín de Angel, de Angel va a, machín de Angel, pelo unos 100 en media hora, dice. Y es que ha estado absente, yo lo veo que todas las tardes se va, 120 van en total. Ya me puse a dudar el número, pero no, es que todavía hay varios. Es decir, algunos 120, no, no, no hay muchos en eso, unos 150, 170. ¿Está marcando allá? Carlita, torna el agua al perol. El perol no tiene agua. Están pesados, y solo trae tres. ¿Los están chulos o cocos? Sí, los están chulos. ¿No los vamos a subir? Sí, sí. No, tiene otros ahí detrás creo, y al otro lado como que hay. ¿No hay? Ok, detrás, y es que están detrás, están chiquitos, pa. Ajá. Joludo, está grande. ¿Ah? Sí, bien. ¿De cuál es? Desde aquí. Desde aquí, pero vos necesitamos uno del de allá por el dolor de cabeza de otro rato. ¿Puedo parar de aquí o todavía no? Sí, te puedo tomar del de aquí, pero mal. Se cayó un coco, miren, ve. Y está duro porque no se reventó. ¿Dónde, miren? Grabe, allá, ve. ¿Qué más? Ey, allá, ve. Lleve el coco para allá. Para allá, lleve. Y es para que él va a trabar. ¿Para allá? No, yo es que lo estoy yendo. Allá, allá, llévelo. No, 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 para allá. Eso, eso. Lleve el coco para allá. Para que vean de que aquí todos tienen que ayudarme. Para allá, llévelo. Sí. Lleve el coco para allá. Es que no estaba ahí, acá estaba jalando. Dije que le va a dar una paseada primero. Ahí va. Oh, sí, por las piedras no se quiso caer. No le gustó el olor. Solo miren acá. Miren, ve. Y Erika dice que no quiere ayudar, que ella se va a poner a comer. A comer primero. Ya cuando ya esté en el pollo, me voy a acercar. Si no te da sueño. Porque al solo que se esconde el sol, se duerme como los pollos. ¿Está dónde? En la red, ¿no? El aceite es de carne. ¿La proje es esto? Sí. ¿La proje es esta pena? No, es fácil la trepada a los palos, pero cuando una persona está acostumbrada y lo hace, es bonito, porque así no suceden cosas, ¿no? Porque hay gente que se quiere trepar y no está acostumbrada, es difícil. Va, que bien bonito. ¿Ya viste los cocos? ¿Viste la barbaridad de cocos? ¿Falta aquel? Sí, faltan los dos aquellos y el chiquitito. Van a salir como unos 150, 170 cocos, le estamos tirando. ¿Ah? Es que él tenía más de 100. Solo el palo tenía más de 100 cocos. Es de almirarse. Sí. O le van a poner la sal para que le dé sabor a los cocos. Miren, vea que alguien como que ya está dándole al primer coco. Aquí está hablando lloviendo, aquí no se anda sufriendo por un coquito ese. Está de carne, va. ¿Está de carne? Sí. Galletas, no. Chocolate. No, chocolate. Aquí lo he hecho ya. Paleta. Estos están buenos. Sí, no, estos sí, porque los otros estaban simples, los de ayer. Sí, esos están ricos los cocos. Hoy sí los vamos a dar gusto. Hola. Sí, sí, necesidad de andar comprando aquí en la casa. Hay cocos. Sí. ¿Estás listo o no? Qué talento. ¿Te trepa vos, Ángel? ¿Te trepa vos? Yo digo que proponía dos meijinas, Hugo. Es que lo que tenés que tener, no ver para abajo. No ver para abajo. Porque si vas parado, se te mareas. Sí. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener uno para aquí? Fuerza en las manos, la primera de todas. Porque yo he visto gente. Lo que tenés que saber que si, donde vas a poner pie, tienes que estar seguro. No salvar. Y donde vas a movilizar la mano, no me voy a moverlo. Sí, qué rico se ve eso. Miren, ve. Te lo quito. ¿No eres para mí? Ah, pues sí, vamos a poner el cafecito acá. Ese Manuelito se ha portado chévere. Solo por eso lo voy a llevar a pasear al tránsito mañana. Como pueden ver, señores. Aquí está el coquito. Vamos a darle la prueba. Vamos a ver. No, esto está rico. Está rico. Está riquísimo. Bueno. Vamos a tener que cortarlo. Porque hay ciertos minutos para poderlo trepar a YouTube. Recuerden, si les gusta el contenido allí, suscribir y darle un like. Comentarios.